En homenaje a la Virgen del Perpetuo Socorro, los moradores de Zarumilla, en el país vecino Perú, ejecutaron una merecida celebración por las fiestas patronales, que contó con la participación del ceviche más grande. Adicional, varias presentaciones artísticas, entre las que sobresalen el grupo Onix, integrantes de la Casa de la Cultura Extensión Arenillas, quienes recibieron una invitación de la municipalidad de este lugar. Mientras danzaban, nuestros representantes extendieron la bandera de nuestro cantón, dejando en alto de dónde vienen y lo orgulloso que se sienten de representar a Arenillas. Esto se cumplió en la Plaza de Armas de Zarumilla, donde se vivió una fiesta popular, con varios stands dentro del lugar y música en vivo. Michelle Carrión, miembro del grupo Onix, nos cuenta su experiencia al ser parte de este evento. Es muy agradable, nos tratamos todos como familia y es un honor pertenecer a ese grupo con gente amable y cariñosa. Lo veo muy bien y entretenido y aparte nos ayuda a conocer nuevos lugares. Por ejemplo, actualmente estamos aquí en Zarumilla, Perú, representando a Arenillas y es espectacular la experiencia. Ana Karen Vivanco, directora de la Casa de la Cultura Extensión Arenillas, también indicó su orgullo y alegría de representarnos. Pues, en lo personal, para mí son increíbles realmente ser parte de estas experiencias, no solamente como dirigente de la Casa de la Cultura y del grupo de Danza Onix, sino también como amiga de los chicos, de los bailarines, de los compañeros artistas, inclusive hasta de los padres de familia y de todas aquellas personas que siempre están dispuestas a colaborar a la Casa de la Cultura. Llevar nuestra bandera, vestirnos de verde y rojo es para nosotros lo primordial en cada salida fuera de nuestro Cantón Arenillas. Aproximadamente en este momento estamos 15 personas, que próximamente se sumará uno más, que llegaremos a ser 16. Empezamos con 8 desde que formamos el grupo de danza, llevamos un número máximo de 35 estudiantes y así nos hemos mantenido en alzas y bajas. Compañeros que han salido a nuevos grupos, otros han llegado ya a sus carreras como estudiantes, han seguido sus caminos de manera profesional, que se les ha deseado mucha suerte y otros han vuelto, otros continúan y así. Seguimos siendo parte de esta familia, los que se han ido todavía recuerdan las presentaciones que han tenido con nosotros y eso es lo que más nos hace añorar al grupo de Danza Onix, respetarlo por darnos esta oportunidad de crecer como artistas, como bailarines y de tener esas experiencias dentro y fuera del Cantón.